Amigos de la superficie, el destino es el cuaderno de mi extensión personal. Mientras no destruyo a los que se creen superhéroes, después todos seréis sometidos por mí. ¡Chocavador! ¡Estás acabado! Desde luego. ¡Hasta ya! ¡Mamí! ¡Oh! ¿Había olvidado a ese robot? Presiento que nos gustaría poder olvidarlo. Os machacaré ante todo el que esté observando. La tierra se elevará y el sol se oscurecerá. Me siento crecido por vuestra presencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso no ha sido nada! ¡Mamí! ¿Eso es todo lo que tenéis? ¡Eso no ha sido nada! ¡Eso es todo lo que tenéis! 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 ¡No los dejéis escapar! ¡No los dejéis! ¡Eso es todo lo que tenéis! 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 ¡No los dejéis! ¡Eso es todo lo que tenéis!